Bueno, y el club de la filtración está en alerta, se ha peligrado, sale, en varios medios ahora seguro, medios afines, obviamente, que comen de su mano, la fiscal Marita Barreto, defenestrada por seis meses sin goce de haber, por haber cometido delitos graves, y así lo considera la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, por perseguir a periodistas como nuestro director, y por haber filtrado abiertamente información respecto de casos reservados que tenía su cargo. Esto y más en el siguiente reportaje. Insisto, esto ha sido una patraña de la corrupción para lograr sacarme del cargo. La más poderosa fiscal del país ha perdido el puesto. Será tal vez que la medida cautelar de apartamiento del ejercicio de su función como coordinadora del EFICOP la dejó sin palabras, o mejor dicho, sin argumentos, porque palabras sí tuvo, pero sin sustento. No, yo sí creo que acá hay una estratagema, hay, digamos, poderes oscuros, sin duda de todos aquellos que hemos venido investigando. Usted está investigando efectivamente a altos funcionarios, pero hace también una afirmación bastante seria. El último viernes, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público impuso una medida cautelar de apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal por seis meses a Marita Sonia Barreto Rivera. Me preguntaba si podría, podría la opinión pública tener acceso a su tesis, a las tesis, porque son documentos de carácter público. ¿Usted no la tiene? Es que estamos hablando más de una década. Estos son los documentos que he presentado a la universidad, tanto a la Universidad de las Peruanas, tanto como a la Universidad Villarreal, donde también estudié otra maestría. Entonces, lo que necesito es que se me otorgue estas copias para poder transparentar esta información. Lo que Marita Barreto no dice es que la Universidad a las Peruanas, su alma mater, donde recibió posiblemente la mejor nota en su vida académica, ya le respondió. Este es el oficio de la Universidad a las Peruanas del 30 de septiembre, donde le informan a Barreto que no cuentan con su registro de tesis. Una tesis voladora que, al parecer, nunca aterrizará. Ya este es un tema, consideramos, de interés público. ¿Por qué es la manera como las calificaciones de una fiscal, coordinadora de un equipo tan importante como ese de FICO? Si usted lo ve eso normal, pues entonces los peruanos no nos respetamos. Barreto se niega a entregar su tesis de maestría, aduciendo mil pretextos. Solo hay dos posibilidades, o porque nunca hizo la tesis, como varios casos de la Universidad a las Peruanas, o porque su tesis tiene un altísimo porcentaje de coincidencias con textos previamente publicados. Él, en realidad, trabaja con la policía. Él es informante de la policía en los casos que tiene la policía o que tenía. Bermejo, ¿está hablando sobre el congresista? No, no, no. Estoy hablando del señor Carlos Paredes. La fiscal Barreto, en su intención de denigrarme como periodista, ha dicho que yo soy prácticamente un soplón. Nada más equivocado, porque ella sabe, y yo se lo he contado, que en el pasado reciente he sido y soy testigo protegido en un caso muy importante que se investiga en lavado de activos. Él se presentó aquí como un informante. Nunca ha sido testigo protegido, nunca ha sido agente especial, nunca ha sido colaborador ethical. Sí, yo le hago responsable a la fiscal Marita Barreto por lo que me pueda pasar a mí y a mi familia, porque ha tenido la tremenda irresponsabilidad dolosa de revelar mi identidad, sabiendo ella, inequívocamente, que soy testigo protegido. Contundente la respuesta de nuestro director Carlos Paredes, y añade un delito más, revelar que él es un testigo protegido en un caso de alta relevancia, y ella lo sabe, porque es un caso que está en lavado de activos. Así que, de manera dolosa, ha revelado la identidad de un testigo protegido para ponerlo en peligro. ¿Hay algo más perverso que un fiscal que sea capaz de tomar esta determinación con la frialdad y crueldad con lo que lo hizo Marita Barreto? Bueno, esto tiene que ahora añadirse a la larga lista de denuncias que ya tiene en su contra. Y, obviamente, Carlos Paredes la puede denunciar también por lo que hizo en RPP, de manera maliciosa y a sabiendas, porque tenía conocimiento de este caso. En fin, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público está viendo tres temas relacionados a Carlos Paredes. Primero, la denuncia penal infundada, ¿no?, que canaliza a través de una fiscal FICOP llamada Naomi Bustillos. Y que, después de dos años, curiosamente, justo cuando nuestro director, Carlos Paredes, escribe un artículo sabroso sobre los tal Valquirias y todo el derrape que hubo ahí con Marita Barreto, y que de ahí venía el nombre de los operativos que ella encabeza en contra de la presidenta Dina Boluarte. Que está muy bien que lo haga y le ponga el nombre que quiera. En contra de Patricia Benavides, perdón. Su primera víctima. Segundo es el caso de la lavandería académica. Ya vamos a hablar más de eso, pero este James Reategui Sánchez, que le dicen calavera, ¿no?, en el Ministerio Público, porque será, que no quiso responder a nuestra reportera Maricielo del Castillo si él había enviado efectivamente un oficio a la autoridad de control negando, pues, que él haya escrito algo en favor de Marita Barreto y, este, simplemente no dice nada, ¿no?, simplemente no dice nada. Y luego, filtrar información que quedó demostrado, sí, hizo. Y esa fue una decisión difícil que tomamos aquí, pero nos pareció que era imprescindible, considerando el perfil peligroso de Marita Barreto. Y, obviamente, era imprescindible que no permaneciera un día más a cargo de Efico. Bueno, ella ha pasado por, este, un tratamiento facial, ¿no?, una hidratación, una lavada de cara en Cuarto Poder. ¿Tenemos un extracto de esta entrevista? ¿Sí? A ver, vamos a ponerla. No tengo ningún problema en que esto se investigue. Lo que sí hemos sido pasibles de muchas amenazas como estas, terminarás presa y destituida, por ejemplo, en el correo electrónico. Seguimientos y reglajes por doquier, tantas veces denunciado. ¿Tantas veces denunciado por qué? Porque, obviamente, el equipo especial es muy incómodo para aquellos investigados vinculados al poder. Sí, es una fiscalía política que ataca a quienes le ordenan, desde arriba, a los que controlan el Ministerio Público, los verdaderos jefazos ahí arriba. No es verdad que le hagan reglaje a Marita Barreto. En este canal nos han denunciado por reglaje. A nuestra reportera Karina Aliaga, cuando estaba en el área de prensa, la denunció por reglaje ante la policía, porque fue a tocarle el timbre y pedirle una declaración sobre un caso público, identificándose con su credencial de prensa de este medio. Y la denunció a la policía por reglaje. O sea, esos son los desvaríos que padece, lamentablemente, esta inestable persona conocida como Marita Barreto. Y ella ha dicho también en esta entrevista, luego del rico masaje que le hicieron para que se relaje y no esté muy tensa, porque pobre de aquellos medios del club de la filtración que se queden sin la que reparte el material. Van a tener que empezar a investigar, van a tener que trabajar, en vez de voltear las notas nomás y publicarlas, como le gusta a algunos jefes de unidades de investigación. A quien le quede el guante, ya saben. Ella ha dicho en esta entrevista que no tiene nada que ver con lo que hizo la fiscal Eficop, Naomi Bustillos. Y que esta fiscal, por iniciativa propia, sin la exigencia de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, envió su descargo extenso y detallado, en la que exculpaba evidentemente a Marita Barreto de cualquier responsabilidad en la persecución del periodista Carlos Paredes, tratando de revivir esta nota, esta denuncia. Ella dice, solo se abrió una investigación preliminar y luego como no teníamos nada que ver con el poder, se la derivamos a otro fiscal. Sí, un fiscal que se rió de la denuncia, que le pareció una denuncia absolutamente descabellada y que se notaba que era persecutoria. Este fiscal lo archivó inmediatamente. Hablamos del magistrado Juan Mendoza, que tiene mucha experiencia en el Ministerio Público, trabajando en crimen organizado, se dio cuenta de que esto era algo mal hecho y que al tratarse de un periodista seguramente había un acto de mala fe detrás. Entonces, luego, también de manera espontánea, el fiscal James Reategui, este que le dicen calavera, envió también un oficio, por iniciativa propia, exculpando también a Marita Barreto de cualquier responsabilidad en el tema de la lavandería académica por la que también se le investiga. Estos dos hechos, estos dos hechos, demuestran que sí tiene razón en su preocupación la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Ella, estando activa como jefa de FICOP, puede influenciar en las investigaciones en su contra adentro del Ministerio Público. Igualito como Patricia Benavides también podía hacerlo o no, doctora Barreto. ¿Nada? Con Patricia Benavides sí, hay que tener cuidado, vaya a meterle en mano las investigaciones usando el poder que tiene. Pero con usted no, doctora Barreto. Usted no va a meterse en ninguna investigación. Estos dos fiscales que estaban en el equipo de FICOP a su cargo no recibieron ninguna indicación. Simplemente se enteraron de los hechos y de manera inmediata le informaron a la Autoridad de Control. Bueno, vamos ahora a revisar la este realmente prolija producción que tiene este fiscal James Reategui. Primero, ¿dónde nace? Él es nombrado por Patricia Benavides cuando eran amiguis, cuando eran pinkis. Ella le pide, lo primero que le pide nombrar al abogado James Sánchez Reategui como fiscal del Junto Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro. Es un abogado, no es un fiscal de carrera y lo nombra Liz Patricia Benavides Vargas. ¿Ok? Esta resolución es del 7 de julio del 2022 y lo pide. Entre las cosas que ha escrito, porque ha escrito un montón de libros, desde que fue nombrado fiscal de FICOP hasta la fecha, ha escrito 10 libros 10 libros. Ahí están. Medidas coercitivas personales, delitos contra la administración pública en el Código Penal, los delitos de tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito, los delitos de cohecho en el Código Penal peruano, manual teórico práctico del derecho penal y procesal penal. dos tomos. Criminalidad organizada y corrupción en el poder. ¿10 libros en dos años? ¿Son 8600 páginas? ¿Ese es el caso que hubieras hecho? Ya pues, ¿en qué momento trabaja como fiscal, doctora? y además se da el tiempo de seguir enseñando porque, claro, fiscal lo único que puede hacer aparte de ser fiscal es ser docente. Y acá, vean ustedes, sigue trabajando como profesor, ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, ¿no? Dictado de clase magistral, mil soles. Estos son recibos por honorarios profesionales, ¿no? Ponencia magistral, diplomado de derecho penal, ilustre Colegio de Abogados de Puno, ilustre Colegio de Abogados de Puno, universidad privada de Tacna, asesoría especializada. Asesoría especializada. ¿Puede hacer una asesoría especializada a un fiscal? ¿Efico? ¿Para una universidad privada? Raro. Dictado de clases de tráfico de influencias, en fin. Escuela de posgrado. Escuela de posgrado requiere de un compromiso mayor, ¿a? Escuela de posgrado, universidad privada de Tacna, desarrollo de la asignatura DP22, derecho procesal penal, 3.800 soles. O sea, eso significa que le ha dedicado bastante tiempo a ese curso y la verdad que no cuadra, ¿no? No cuadra. Y de lo que sabemos, el doctor Reategui no ha participado en ninguna diligencia de FICOP, no ha litigado, no ha presentado ningún escrito, no ha hecho nada. lo único que sí ha hecho es estos dos libros hermosos, ¿no? que obviamente incluyen las obras magnánimas de Marita Barreto y de los otros fiscales FICOP. Ese es el tema de la lavandería académica. Y vemos que ha aparecido Luciano López que, bueno, hasta ahora él y Rosa María Palacio siguen pasando piola porque revisaron la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, recuerden ustedes, que le envió Patricia Benavides a ellos para que la vieran. Y no pasó nada. Y ahora el mismo Luciano López es abogado no solo de Jarvis Colchado sino también de Marita Barreto. Y acusa a Patricia Benavides a quien le recibía las resoluciones para revisarlas. ¿No? Y ahora la acusa de ser la que encabeza una organización criminal. En fin. En primer lugar algo muy concreto. A la doctora Marita se le ha iniciado una investigación la Autoridad Nacional de Control le ha dado una sanción de suspensión pero luego ha salido que ya la han apartado de Eficop. La pregunta es ¿la han apartado definitivamente del Eficop o la han apartado mientras dure el otro proceso? Muchas gracias por la invitación. Es importante aclarar y me parece que esta encuesta tiene que aclararse también. Lamentablemente los ciudadanos no conocen mucho cuál es el contexto de estos hechos. A mí me suspenden por seis meses de la Fiscalía Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Además también me hacen una disposición debiéndose descontar un porcentaje de mis remuneraciones. En realidad es una sanción gravísima frente a los hechos con los cuales se ha expuesto en la resolución que me notifican. En menos de 15 días se ha resuelto esto y solo con información recopilada del medio de comunicación Willax que ha sido propalado. Existe un procedimiento preestablecido que diga que cuando existe una acusación acá se le acusa de tres cosas haber ordenado a la Fiscal Provincial Naomi Bustillos denunciar al periodista Carlos Paredes haber escrito artículos en un libro de Derecho con la participación de otro fiscal de FICOP y haber filtrado información al periodista José Carlos Paredes sobre el caso Bermejo. Estas son las tres cosas por las que se le sanciona. Pregunta ¿hay un procedimiento exacto que diga artículo 1 si se sanciona a alguien esta persona tiene que responder en los siguientes tres días? Permítame solo hacer un digamos un marco para que se pueda entender este caso no es la primera vez que me suspenden recordemos que la noche del 27 de noviembre del año pasado en la gestión de la ex fiscal de la nación Patricia Benavides entre gallos y medianoche también se retira del equipo especial como fiscal superior coordinadora y luego se le regresa y la que ya no está es la fiscal Benavides pero ¿qué se encontró esa noche en el tacho de basura en el allanamiento que se hizo? se encontró este documento donde se entiende que este es un documento que solo lo puede tener la autoridad nacional de control o yo como investigada un documento que decía que la sacaran del cargo es un documento que registra digamos el legajo que yo tengo en la autoridad nacional y que son investigaciones de carácter reservado esto fue el primer indicio que luego fue corroborado ya por declaraciones testimoniales y colaboradores eficaces en ese caso que vincula a la exfiscal de la nación donde se establece claramente cómo fue el plan para poder destituirme desprestigiar para justificar mi salida si usted sostiene que todo esto es un plan para desprestigiarla y poder sacarla y hay una cosa que es cierta usted tiene a su cargo investigaciones importantísimas que involucran a mucha gente que debe estar interesada en sacarla puede mencionar rápidamente nombres de las investigaciones los casos vinculados al expresidente Vizcarra los casos vinculados a los denominados los niños el caso vinculado a gabinete en la sombra del caso Pedro Castillo el caso de Nicanor Boluarde que ahorita estamos en plenas audiencias de prisión preventiva ante el juez Concepción Carguancho entre otras tantas investigaciones el caso de Sada Goray también pero ¿qué es lo que hace? Perdóneme no haga las preguntas usted le quería permitir a la gente que estuviera claro que debe tener usted muchísimos enemigos y ya quedó claro que la han tratado de sacar antes y es evidente que hay gente interesada en que salga pero la pregunta es si esto es cierto más allá de que haya gente interesada en que salga o no la pregunta es si esto es cierto Sol esto no es cierto al menos son tres cosas como bien lo has preguntado el primero es si ella mandó a denunciar o no como ya la doctora lo ha dicho ella es jefa de un equipo de fiscales para que la gente lo pueda entender si bien ella es jefa de un equipo de fiscales cada fiscal de todas maneras coordina con ella pero cada uno mantiene su autonomía lo que ha sucedido respecto de esta fiscal es que ella no exactamente denunció ni nada requirió una información al periodista de un audio matriz que era del famoso caso Petro Perú de un diálogo de investigados para poder hacer pericia se necesita el instrumento original él dijo que no la tenía se le reiteró en repedidas oportunidades y entonces lo que hizo esta fiscal no la señora Barreto lo que hizo esta fiscal fue pasárselo a un fiscal que ve situaciones comunes para que la gente lo pueda entender ¿por qué? porque este equipo ve solo delitos de corrupción del poder como puedes por ejemplo ahorita que le acabas de preguntar qué casos ve ve casos de entonces el fiscal que ve cosas comunes denunció al periodista no lo denunció abrió una investigación y luego dijo bueno yo no veo ningún delito y lo archivó entonces eso no tiene ningún sentido entonces vamos al segundo la doctora no le ordenó no le ordenó para nada pero permítame perdón solo para es que con documentos con documentos no solo en mi palabra la doctora Naomi le ha hecho un informe a la autoridad nacional el 4 antes que me notifiquen la resolución de suspensión y le dice en ningún momento la fiscal superior coordinadora Marita Berto me ha ordenado ninguna denuncia ya lo omitieron y me sancionan ok segunda el segundo punto haber escrito artículos de un libro de derecho penal con la participación de los fiscales de FICO ya lo que dicen ahí es que hay un fiscal superior que es el doctor James Regate que supuestamente se dedica solamente a hacer esa labor ojo acabo en un paréntesis el señor Paredes que es el periodista que señala ello dice dice incluso textualmente y está recogiendo la resolución dice mis informantes del FICO me han dicho que este fiscal solamente se dedica a hacer eso el fiscal lo ha negado él ha dicho eso no es cierto y han mandado sus reportes y eso es un asunto que está en investigación y punto el delicado es el tercero el delicado es el tercero haber filtrado información al periodista José Paredes sobre esto no solo hay esta frase sino que el señor Paredes ha aparecido en diversos medios no solo en el suyo diciendo que tiene pruebas de que se reunió con la doctora en un parque que incluso fue su perrito que tiene grabado hasta el perrito y que la grabación la ha proporcionado completa para probar y que se somete a la geolocalización de su teléfono de su reloj también y que pide la geolocalización de la doctora para comprobar que estuvieron juntos en ese parque con el perrito lo que aparece en la resolución sol es una transcripción del audio y creo que eso es lo principal más allá de si tuvo el reloj si el perrito entonces no niegan la reunión no solamente un ratito no se niega la reunión lo que se niega es el contenido o sea la doctora Barreto y no solamente se está diciendo ahora en este programa ya lo ha dicho en otros programas de televisión abierta lo ha mencionado ella no ha filtrado esta información ella ha negado se da cuenta de una cosa que una persona diga yo entrego 18 minutos de grabación que prueban que me ha filtrado información y que no esté la información filtrada es como que absurdo ahí viene ahí viene el tema porque la pregunta me parece sumamente pertinente mira tú es importantísimo tener la matriz del audio así como se le pidió la matriz del audio del caso Petro Perú no claro igual que en el caso de Santibáñez y Culebra se necesita la original para poder comprobar esa situación lo segundo como mencioné hace un momento con el caso de la segunda imputación que es el de autor de ATI él textualmente dice mis informantes en el equipo no pero no cambiemos no es que no lo cambio contestemos esta en esos 18 minutos no hay ningún momento en el que la doctora le diga te voy a filtrar esta información no ninguna es más está en la transcripción por eso es que se pide incluso del audio original porque eso no fluye pero si en la transcripción no está ya para que quiere el audio original porque es una aseveración y porque se presta una confusión entonces acá el tema además hay otra cosa Sol no solamente la doctora niega esta situación sino que además me parece algo mucho más grave en el propio texto de la resolución cuando reproducen lo que dice el periodista el periodista dice Barreto rompió pacto de confidencialidad primero estamos diciendo que la doctora niega haber filtrado esa información pero si yo soy la autoridad nacional de control y me pusiera en la hipótesis siquiera que fuera cierto lo que yo me preguntaría es entonces este señor está diciendo que era una fuente si este señor está diciendo que era una fuente yo como autoridad nacional de control no me he percatado que existe esto que la revelación de una fuente dice código penal violación del secreto profesional todos los que tenemos secreto profesional abogados ministerios periodistas si revelamos una fuente esto es un delito entonces yo yo lo siento pero déjeme que me conteste la señora la doctora Barreto para porque yo quiero que ella me explique esto lo que usted dice es que no solo usted no filtró nada sino que el señor Paredes es el que él ha cometido algún tipo de delito de violación de un secreto profesional no 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 entiendo eso es por eso quiero que me lo explique más simple usted dice que no ha filtrado nada absolutamente nada y entonces que tiene que ver el secreto profesional lo que pasa que es sobre la versión estamos tomando la versión del señor él es el que está afirmando hechos y quien afirma hechos tiene que responder por lo que afirma es que no se puede endilgar hechos falsos ligeramente y por eso me van a suspender claro pero por eso es que él dice que ha entregado el usb la grabación no sé si ha entregado el reloj el teléfono yo creo que en este momento todos sabemos que para darle mérito a un audio tiene que ser la fuente original y pasar por un peritaje y pasar por un peritaje necesariamente porque ese dispositivo es decir el reloj o el celular con el que grabó tiene que ser sometido a la extracción con el código HASH para darle mérito a ese audio entonces eso tiene que pasar por una investigación pero también sabemos que cuando hay sospechas de algo y es una persona con poder de investigación se le suspende como se suspendió a la fiscal Benavides antes de que se terminara de determinar todo lo que había pasado por las declaraciones del colaborador claro pero lo grave es que para eso como es una suspensión y es un medio tan grave lo mínimo es que tú te cuides con todos los procedimientos que correspondan para empezar no hay cadena de custodia no hay una cadena de custodia sobre este tema uno lee la resolución y dicen que la gerencia general del canal de televisión Willax ha mandado en un sobre Manila sellado y con grapa un USB con una serie de contenidos pero no es la matriz ¿acaso con el USB la grabaron a la doctora? si es que el audio fuera correcto lo segundo para poder aclarar lo que dije hace un momento lo que yo estoy diciendo es la doctora dice que no es no es lo que ella ha dicho en ese audio eso no es cierto ella no filtró esa información eso es lo que dice lo que yo digo es ya ok pero me voy a colocar aún en la hipótesis que eso fuera cierto que no lo es yo como autoridad de acción de control lo primero que tendría que decirme es oye pero este me está confesando la comisión de delito esto es una prueba prohibida entonces eso es lo que estoy diciendo pero está entrando usted a un tema que desvía por completo no, no lo desvío para nada la preocupación es puede dejar hablar a la señora Barreto la preocupación es ella no admite esa situación por lo tanto ella no admite la pregunta es si entregan esa matriz usted nos puede asegurar que en ninguna parte de esa grabación matriz usted revela algo que no debió revelar es que nunca entregué nada no, no, no yo no le estoy preguntando si entregó le estoy preguntando es muy clara la pregunta claro si entregan esa matriz usted nos puede asegurar que en ninguna parte de esa grabación saldrá su voz revelando algo que no debió revelar o sea diciendo algo que no debió decir absolutamente yo personalmente me he sometido a las investigaciones me allano totalmente pero que se haga con el respeto del debido proceso y sobre todo garantizando mi derecho de defensa mire lo que ha pasado ¿usted nunca ha revelado información que no deba revelar? absolutamente que no me someto a todas las investigaciones a todas las pericias que haya que dar pero sobre todo con el respeto irrestricto a mi derecho de defensa y el debido proceso ¿por qué no se respetó aquí? permítame eso esa fue la primera pregunta y no me la contestó ¿hay un proceso debido señalado en algún reglamento? claro hay un reglamento de disciplina de parte de la Autoridad Nacional de Control ¿y entonces cómo se va a llevar ese proceso? a ver si la medida es gravosa y eso es para todo proceso es un principio básico el de proporcionalidad la proporcionalidad es la suspensión o sea la pena máxima que se quiere cuando recién con indicios se está empezando y lo que ha hecho la autoridad es captar o recibir recibir la acusación y decidir suspender toda la información del medio de comunicación de parte todo lo que al señor se le ocurría todo lo dieron por cierto y con eso pero si la decisión iba a ser esa mire el día 4 la fiscal de la doctora Naomi porque una de las imputaciones es esa que yo ordené a la doctora denunciar a este señor periodista el día 4 señorita el día 4 la doctora Naomi le comunica que en ningún momento yo he autorizado nada ella ha cumplido su procedimiento es más yo no lo sabía y tengo la forma como probar que yo ni lo sabía pero el 4 a la doctora le vuelven a notificar la autoridad ampliándole 5 días más para que ella presente algunos documentos la doctora el día 4 presentó esto pero a pesar de que ella presentó el día 9 recuerda que hemos tenido un feriado largo el 6 el 7 el 9 me notifican ya la suspensión sin haber tomado en cuenta un documento fundamental esto por un lado dos si la suspensión iba a ser tan gravosa lo mínimo que tenían que decirme es señora fiscal presente usted sus descargos respecto recién lo van a hacer dice ahora después que ya me suspendieron tal vez si yo hubiera tenido la oportunidad de hacer mis descargos hubiera podido presentar todos estos documentos ya entonces ahora lo que toca es que usted haga sus descargos y esto va a ser un proceso que va a tomar un tiempo probablemente tenemos que terminar ahí teníamos varias preguntas solamente perdóneme solo quiero 30 segundos gracias lo que yo solo quiero decir es no tengo ningún problema en que esto se investigue lo que sí hemos sido pasibles de muchas amenazas como estas terminarás presa y destituida por ejemplo en el correo electrónico seguimientos y reglajes por doquier tantas veces denunciado tantas veces denunciado ¿por qué? porque obviamente el equipo especial es muy incómodo para aquellos investigados vinculados al poder no quieren que se investigue al poder bueno eso nadie quiere ser investigado y perdóneme solamente para terminar me ha sido una cosa el EFICOP está bajo ataque hoy en día el coronel Harvey Colchado por ejemplo jefe del equipo de apoyo policial está cuidando un buen día sí se ha dicho o sea en realidad esto por eso que lo que planteamos es esto no puede desprenderse de un contexto por supuesto hay un contexto lo hemos puesto el contexto pero como les decía al comienzo hay contexto y también hay preguntas precisas que se tenían que hacer estamos sometidos a las investigaciones como corresponde y bueno nos faltaron varias pero se acabó el tiempo encantado muchísimas gracias gracias ¡Gracias!